Let's go Medellín, Let's go Medellín Yuri, entonces eso es el aeropuerto, ¿no? Sí, allá queda el aeropuerto, también están unos de los cerros tutelares y acá donde estamos también, hace Santo Domingo Sabio, hace parte de los cerros tutelares de Medellín Desde acá se ve todo el Valle de Aburra prácticamente, ¿no? Prácticamente, sí, es una vista muy bonita, considero que es una de las vistas más bonitas que tiene la ciudad de Medellín desde este lado de la parte nororiental Yo también creo, es una de las vistas más maravillosas que tiene la ciudad El Picacho, Comuna 6, Comuna 5, Comuna 13 se logra ver, Comuna 4, parte incluso de Bello Entonces es algo muy bonito Yuri, saludemos a los amigos de Let's go Medellín Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo están? Yuri, queremos saber un poquito más del popular, ¿cuál es el fuerte de esta comuna? Bueno, pues más allá del fuerte, digamos que esa centralidad sea en Granizal, pero este barrio, Santo Domingo Sabio, en el cual estamos, tiene un tema de comercio histórico Lo cual hace de que estas sean las centralidades de las partes altas donde quedan los carpinelos y que puedan llegar hasta este espacio Claro, y uno de los fuertes también Y turismo Esta vista espectacular, hay que saber explotarla de alguna manera Totalmente Y con este Metrocable aquí también No, totalmente, esta comuna tiene una de las mejores vistas y consideramos que a partir de esto tiene una historia muy bonita Porque el turismo, la inversión estatal y todo lo que tiene este espacio hizo que se recobrara esa esperanza Pero que también se transformara en una historia que hay detrás de todo esto Una historia dura, dolorosa, que también hay muchas personas que tienen todo este tema en Antioquia Y que llegaron hasta este espacio en el cual estamos el día de hoy Quiero conocer esa historia, Yuri Vamos a dar un recorrido para que me muestres un poco este barrio y hablemos sobre él Let's go Let's go Te voy a mostrar a una de las mujeres, de las primeras mujeres líderes, pero también fundadoras de este hermoso barrio Y que es importante reconocer ese papel histórico de esos líderes sociales, pero también de esas mujeres Ok, super Ella es Domitila Moreno Ella es una de las primeras mujeres que llegó a este espacio y lo dice que a partir de un sueño que ella tuvo Puedo llegar hasta acá Es importante reconocer que esta es una montaña, es una de las siete cerros tutelares de la ciudad de Medellín Y que fue una mujer que lideró todos estos procesos y que fue una de las primeras que estuvo en este espacio Eso debió ser hace relativamente poco porque este año el barrio Santo Domingo ha cumplido 56 años Entonces Doña Domitila estuvo aquí más o menos hace 50 años Más o menos 1965 Se puede decir entonces que el barrio Santo Domingo tiene raíces campesinas Claro que sí, acá tenemos en la parte alta muchas de las personas que siembran aún su papita, su tomatico Y es algo muy bonito porque no se puede perder esa historia que nació en la terminal donde se encuentra Santo Domingo Sabio Y donde las personas aún encuentran ese arraigo territorial y donde encuentran esas herencias campesinas Claro que sí, bueno pues gracias a Doña Domitila por haber formado parte de la historia de este barrio Tú tienes historia aquí en la Biblioteca España, me lo ha dicho un pajarito Contémosles a los amigos de Let's Go Medellín Bueno amigos de Let's Go, les cuento que la historia de esta Biblioteca España me trae y me nace y me mueve todas las emociones Porque yo le conté a los príncipes de Asturias, que en este momento son los reyes de España La historia de todo este hermoso barrio Cuando vinieron a inaugurar la Biblioteca España, ¿eso fue en el año? 2007 ¿Cómo fue eso? ¿Cuántos años tenías ahí? ¿7 o 8 años me imagino? Porque tú eres muy polla todavía Yo tenía como 10, 11 años Trajo consigo una historia y renovó esa esperanza en nuestro territorio Trajo que las personas tuvieran ese espacio no solamente de educación sino de encuentro Entonces se encontraban las abuelas cuentacuentos Estaban los chicos que salían de la universidad o del colegio a venir acá a este espacio Y es de reconocer algo muy importante de María Y es que la Comuna 1 Popular a partir de los procesos de PP ha impulsado mucho el tema de educación superior Entonces este espacio que... Muy necesario para la Comuna Totalmente, es un espacio que hoy lo vemos así y que nos trae muchos recuerdos bonitos Pero también nos trae la zozobra de cuándo la vamos a volver a tener Total, sí Así como se encuentra en el letrero ¿Por qué Santo Domingo Sabio? ¿Quién le puso ese nombre a este barrio? El hecho de que fuera un territorio que fuera tan vulnerable, donde hubiera tanta escasez, tanta necesidad Los llamaban filo de hambre Entonces el padre Gabriel Díaz, igual que el condoñado Mitila Dijeron no, llamémosle Santo Domingo En honor a un niño santo que era de Italia y acá porque había mucho niño en este espacio ¿Por qué la Comuna 1 Popular de Medellín se debe de convertir en un referente turístico de la ciudad? Bueno, más allá del tema de su historia, que fue una historia que marcó muchísimo Como los corazones de muchas personas que habitan acá, también es muy importante por estos lugares tan bonitos Esta vista, la ciudad que tiene y esa calidad humana que tienen cada uno de sus habitantes Recordemos que este metro cable que tenemos encima nuestro Lleva hasta Santa Elena, que es uno de los municipios también muy tradicionales del Oriente Antioqueño Por todo el tema de las flores y demás, ¿cierto? Así es, es una conexión que se hace con el corregimiento de Santa Elena Y que es a partir de Santo Domingo Sabio, se hace el transbordo para llegar a este hermoso municipio Visita obligada, cuando vayáis a ir a Santa Elena, a parar aquí, en la Comuna 1 Popular, Barrio Santo Domingo el Sabio 1 Y conocer también la zona comercial, ¿no? Así es, es muy importante porque ya vamos para allá, para que ustedes reconozcan este espacio Tenemos a nuestras espaldas la estación del Metro Cable Y eso quiere decir que llegamos a la zona más comercial de Santo Domingo Sabio 1 Sí, y muy importante reconocer que esta zona donde vamos a llegar, que se llama Puerto Rico Era una de las zonas comerciales más importantes de la Comuna 1, en la parte alta ¿Un Puerto Rico en el popular? ¿Cómo así? No entiendo Porque ponen mucha salsa, ponen mofongo de comida Es la variedad de procesos que hay aquí Y lo más importante es que se concentra una historia muy bonita Y que ustedes van a reconocer en cada uno de esos espacios Van a ver a las personas de comercio, como venden lugares que ya han más de 20, 30 años O incluso 50 Ok, ¿y por qué el nombre de Puerto Rico? Puerto Rico era el lugar donde se concentraba todo el tema de comercio Y donde se podrían hacer negocios Entonces por eso ustedes van a ver que allí se concentra desde la estación hasta En la entrada del barrio Santo Domingo, todo el tema comercial Let's go Medellín Let's go Medellín